Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos y al familiar Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad El pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces Se encienden las luces De toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad El pelea que viene la navidad El pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Las navidades más largas del mundo Las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo Las tenemos acá Las navidades más largas del mundo Las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo Las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos, pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Ozuna, Chris Jedi, Broadway Music Generación escogida, Cristian Nieves Feliz Navidad Naveo por las calles, la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se encienden las luces, se encienden las luces Toda la ciudad ¡Vean! ¡Gracias!